Saludos amigos a este su canal prospectos antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos también activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos en el video de hoy te vamos a hablar sobre el nuevo conflicto que hay en la Lidon se trata de Luis Polonia vs Franklin Mirabal esta vez todo empezó para ponernos en contexto en una encuesta que hizo Héctor Gómez en su cuenta de Twitter sobre que narración, que cadena de narración es mejor la de las águilas o la del Lisey hasta el momento que él publicó los resultados la de las águilas iba ganando mucho a poco la del Lisey entonces Franklin Mirabal subió un tweet que decía la bomba del día, dicen algunos aguiluchos que su cadena es la mejor entonces, por qué hace unos años a mí me ofrecieron ser el narrador de las águilas uff, un trago amargo para algunos eso llamó la atención de Luis Polonia y de inmediato respondió Luis Polonia le respondió con lo siguiente el soñar es gratis, tú no tienes calidad para pertenecer a este grupo a lo que Franklin Mirabal inmediatamente le respondió el que soñó con ser manager es tú y te ignoró tu propio equipo ustedes saben, ese es el nuevo conflicto que se ha armado en torno a la pelota que este año ha estado excelente, mucho ataque de bando y bando de manera profesional, nada personal y este año no cabe duda que tiene una chispa, un sabor muy bueno pinta muy bueno el año que está transcurriendo porque los estadios están llenando debido a que los equipos, estos dos equipos están jugando una excelente pelota y esperemos en Dios que todo siga transcurriendo de esta manera para que podamos tener un año exitoso como ha ido transcurriendo y no hay nada más que 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 nada más